Hola que tal amigos bienvenidos a la segunda parte de nuestra obra continuamos con otro tensado con el hilo de color negro y atando el hilo en este clavo vamos al clavo número 9 seguimos ascendiendo hasta llegar a la parte final del lado izquierdo el lado derecho y para cada una de las cuatro palmeras que conforman nuestra obra continuamos con otro tensado en la palmera y atando el hilo en este clavo vamos al 1 2 3 4 5 6 7 seguimos avanzando hasta la parte final del lado derecho el lado izquierdo y para cada una de las palmeras que conforman nuestra obra continuamos con un último tensado en la palmera y atando el hilo en este clavo vamos al clavo número 4 1 2 3 4 continuamos avanzando hasta la parte final como siempre del lado derecho el lado izquierdo y para cada una de las palmeras que conforman nuestra obra ahora continuamos con otros tensados en la figura que tenemos en las cuatro esquinas vamos a realizar un tensado que yo he denominado 8 5 9 nombraremos este clavo 1 desde allí contaremos 8 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos allí y continuamos avanzando vamos a realizar un trozo en la parte final del en la parte final de las cuatro Gracias por ver el video. Y desde ese punto contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos allí y seguimos avanzando hasta el clavo 9, 5, 6, 7, 8 y 9. Y atamos el hilo. Dicho procedimiento se realizará del lado derecho y para cada una de las 4 puntas que conforman nuestra obra. Continuamos con otro tensado, ahora atamos el hilo en este clavo y vamos al clavo número 1, 2, 3, 4, 5, esta intersección. Bien, seguimos avanzando por todos los clavos hasta llegar a este clavo del lado izquierdo y del lado derecho. ¡Gracias! Luego ataremos el hilo en este clavo y vamos a trabajar esta curva. Contaremos 5, 1, 2, 3, 4, 5, iremos allí y continuamos girando hasta llegar al otro extremo. Continuamos con otro tensado, atamos el hilo en este clavo y vamos al clavo 5. 1, 2, 3, 4, 5, seguimos girando hasta llegar al otro extremo. Por último, atamos el hilo en este clavo y vamos al clavo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos girando hasta llegar al punto de partida para cada una de las 4 figuras que conforman nuestra obra. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de strinar. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. ¡Gracias!